El sereno amor El sereno y la serena Se nanaren a pescar Y agafaren una anguila Como los pechos de la mar El sereno se ha perso En la font de las amuras Una abuela l'ha trobat Amagat en un foral El sereno amor En la mojita Grinz del caldero Que sí, que sí Que no, que no Ya volé destenerlo El sereno amor 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 El sereno amor